bueno mi gente y nos encontramos desde la ciudad de tampa hoy en mojito realizando un evento exclusivo donde nos estarán visitando varios artistas y entonces la familia cubana estamos aquí cubriendo lo todo exclusivo para ustedes entramos aquí cubriendo backstage para la familia cubana y tengo el honor de tener a mi lado a el michael michael buenas noches bienvenido una noche con súper contento de estar aquí una vez más un evento de antony como se está haciendo donde están ahora mismo los que más valen y brillan con respetando a los demás colegas pero habemos una pila de artistas aquí de primer nivel y va a ser buen evento hoy aquí oye ando con el chulo ando con jaco ando con el chacal y con toda mi gente con la mano arriba que esto es diferente ando con el químico para darle candela a gerente todo el mundo con la mano arriba que nadie te lo prohíba esto es flow caminando la tarima michael matando a rima esto es sin hacer trampa guarachando con la gente tampa improvisación ando con la pandilla y el que es estrella brilla desde mantilla otra talla otro flow cuando llegue el michael michael empezó el show el que no sepa let's go parru tu go otra talla pa que tú lo sepas en la fiesta de los pingüinos me paseo en camiseta epa epa que me sale fácil parece difícil yo nunca hago crisis normal que llegó el cubano yo quiero a todo tampa con las dos manos para arriba que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga vamos a vivir la vida mi gente suave aplauso para el chulo aplauso para el chulo aplauso para el chulo aplauso para el chulo aplauso para el chundo aplauso para el chulo aplauso para el chulo country aplauso para el chulo aplauso para la chulo para el chulo aplauso para el chulo ichone voy a seguir improvisando pa que sepa lo que estoy hablando es que los míos se están sentando tranquilo sigo caminando demostrando que a mi se me está comparando con fulano de tal Y como yo, ninguno lo hace igual Y esta vez no vine solo, vine con la banda Un aplauso, si se la unba Déjalo ir Siéntese, siéntese, siéntese Aplauso que vino el combo completo, vino el combo completo ¡Combo completo! Mira, esta noche es especial Estamos de fiesta El aniversario de Mojito, gracias a Anthony Se está haciendo esta fiesta Voy a empezar con un estreno Y tú, es que vino a pasarla bien Que me levante las dos manos para arriba Con las dos manos para arriba Con las dos manos para arriba ¡Vamos! ¡Estrena! Dice Mi chato anda duro Porque si no la voto te la peo a puro Pejado en el pasado, pejado en el futuro Palo malito, palo seguro ¡Vamos! Hacer esto anda duro Porque si no la voto te la peo a puro Pejado en el pasado, pejado en el futuro Un palo malito, palo seguro ¡Vamos! ¡Vamos! Pejado en el pasado, pejado en el futuro Un palo malito, palo seguro Hacer esto anda duro Agua Porque si no la voto te la peo a puro Tú, es que vino a pasarla bien esta noche Que me levante las dos manos para arriba Esta noche estamos hondao Esto es fiesta ¡Esto es fiesta! ¡Eh! Si me ponen en la fiesta te molesta Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Qué pasa? Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, déjalo ahí Oye tú ¡Vamos, vayá! ¡Micha! J.C. Moyes, Plan de Rekord ¡Ja! ¡Tate quieto! ¡Dice! De los golpes de la vida También se aprende Me he equivocado Eso no me ofende Soy de las calles Soy de mi pueblo Aunque con virtudes y el pecho Siempre me despierta Y aunque tú me tires bien Yo voy a tirarte flores Pues como dicen mis mares No se puede vivir con rencor Porque yo Aunque tenga mis problemas Soy feliz con poco Y me confongo con que la gente me quiere Y que me digan ¡Micha! Oye tú Si suena Es que no juega más medio Si te nagan escena Oye tú Si suena Es que no hay casualidad Lo mío está directo En buena yema Oye tú Si suena Que se caliente el party Porque yo soy candela Oye tú Si suena Es que tú la tiras rico Pero yo la tiro más buena Oye tú Si suena ¡Qué! Ah, ah, ah Oye tú Si suena Si suena Ah, ah Que yo soy como Juan Me tiene sin cuidado Todo lo que tú me digas Me tiene sin cuidado Como tú no estés mi lía Me tiene sin cuidado Que cuando hay talento El éxito está garantizado El único en mis pesos Aquí no Garantía de por vida Loco Aquí no Cuando hablan los mayores Los niños se callan ¿Qué pasa? No te asustes Porque yo Aunque tenga mil problemas Soy feliz con poco Y me conformo con que la gente me quiere Y que me digan Es que no pueden amar a mí Es que no pueden amar a mí Yo sin tener a la escena Es que no hay casualidad Y los míos está ahí de entre envena Es que se caliente el party Porque yo soy candela Es que tú la tiras rico Pero yo la tiro más buena Yo quiero a todo el mundo De lado a lado Mira Con el limpia para la brisa De lado a lado ¿Qué? Desde el sistema La competencia da pena Va a ser tiempo Y sigo ahí En la gran escena Y tú dices que no Yo digo que sí Es que mi chasis sigue sonando Averigua por ahí Sonando barrio a barrio Yo ya fui del país Esto no lo aprendí Esto lo tengo desde que Hicieron trampa Una camita para Y caí La culpa es mía Que firmé y no lo leí Pero Pero Lo malo, lo malo se sale Oye tú si suena Es que no juegas para el medio Si te la harán escena Oye tú si suena Es que no hay casualidad Y los míos está ahí de entre envena Y es que se caliente el party Porque yo soy candela Oye tú si suena Es que tú la tiras rico Oye tú si suena Lo malo se sale ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo malo se sale Lo malo se sale Pa' que den perreta En la fiesta de los pingüinos En camiseta Todavía no aterriza Mi ayuneta Anthony Voy a hacer un estreno Un estrenito hoy Hoy la noche La voy a coger Para huarachar Me siento contento Voy a hacer un estreno Que se llama El Cuchuchú Aguanta ahí Porque tú sabes Porque tú sabes Que la gente Últimamente Se llena en la boca De hablar Y el que sabe Lo que da No vive de susto Y al que Dios Se lo dio Mira Este tema Se llama El Cuchuchú Para la gente Que hace poco Y habla mucho Zumba A correr por los pasillos A Micha Estreno Llegamos a la disco Y se fome el Cuchuchú Nosotros hacemos Lo que no haces tú Llegamos y la Juca La Blue Lake Y la Red Bull Pero estamos Mira Yo facturando Y tú en el Cuchuchú El mundo viajando Y tú en el Cuchuchú Lo mío brindando A tu salud Mira cómo estoy yo Mira cómo estás tú Vamos Yo facturando Y tú en el Cuchuchú El mundo viajando Tú en el Cuchuchú Lo mío brindando A tu salud Mira cómo estoy yo Mira cómo estás tú Dice Lo piensa, lo dice Escucha, repite El indio Se volvió lo que dice Dice que tiene miles Y no tiene un ticket Dice que fue a los premios Y tú nunca lo oíste Para los tuyos ¿Qué tal tú tienes problema? Hay quien no brilla Ni con diez cadenas No tengo que pegarle un tema Ando como Jay Esto es yo el sistema Ando propina Tú dando pena De la araquecena Yo quiero a todo el mundo Yo quiero a todo el mundo Con las dos manos por arriba Yo facturando Y tú en el Cuchuchú ¿Qué dices? Lo mío brindando A tu salud Mira cómo estoy yo Mira cómo estás tú ¿Qué dices? Yo facturando Sigo siendo noticias Negros famosos Como Doña Delicia Que hablen Que sigan con su malicia Que la fama me abrace El éxito Más caricia Siento primicia Dinero Hasta en el bolsillo La camisa Artistas que me promueven Buscando llenos Como el doble nueve Loco por saber Qué sucede Pa' dónde va Pa' dónde viene Mira Tú el que tengo Un chismoso cerca Que me levante La mano pa' arriba El que tengo Un chismoso cerca Y un envidioso Que me levante La mano pa' arriba A mí no me digas Que calienten Que lo que yo sé Es calentar A mí no me invites A la fiesta Que pongo la bomba Y empiezan a hablar Po, po, po Yo tengo una pistola Que te hacen, po Que dispara sola Te hacen, po Te hacen, po ¡Eh! Te hacen, po Baja pa' Roma Te hacen, po Yo quiero a todo el mundo Dando cintura ¡Vamos! ¡Eh! Te hacen, po Vamos pa' Marana Te hacen, po Te hacen, po Te hacen, po Si el reggaetón Fuera un avión Esto no es pa' nadie Es que no tenga miedo Con las dos manos pa' arriba Yo facturando Y yo en el Cuchuchú ¿Qué dices? Yo facturando Y tú en el Cuchuchú Chismoso Y yo brindando A tu salud Mira como estoy yo Mira como estoy yo ¿Qué dices? Yo facturando Y tú en el Cuchuchú El mundo viajando Y tú en el Lo mío brindando A tu salud Mira como estoy yo Ay, por tu madre ¡Aplausos! Agua Agua Que pijo Ochoa Alec Duván en la casa Dice Si yo no me meto en nada Lo mío es la fiesta Porque mi felicidad A ti te molesta Vengo a hacerte una consulta Porque yo no soy doctor Relléname el cuestionario Dime cuál es tu dolor Agua Agua Se me hizo la linda Se me hizo la loca Y ahora quiere que le den el caramelo en la boca Se me hizo la linda Se me hizo la loca Y ahora quiere que le den el caramelo en la boca Nací con la estrella De comprarle la disco 40 botellas Desde el tiempo de la palma Soy un fantasma Foto con esta y aquella Sé quién soy Yo lo noto El dolor de cabeza Del otro y del otro Nací sin carro Sin prenda Sin moto Y estoy a punto De ganarme la linda Todo el mundo dice Dime cuál es tu dolor Dime Que lo diga tampoco Que lo diga tampoco Dime Dime ¿Qué pasó? Si yo no me meto en nada Lo mío es la fiesta Porque mi felicidad A ti te molesta Tengo que hacerte una consulta Aunque yo no soy doctor Rilléname cuestionario Y dime cuál es tu dolor Agua Agua Este es pa' que lo bailen Las solteras ya están acasadas Nosotros estamos en todo Esta noche es especial Esta noche es especial Vamos allá Allá No me cometen más Deja los perfiles falsos Que eso no da nada Ya no me cometen más Y borra los perfiles falsos Que eso no da nada Ya no me cometen más Y borra los perfiles falsos Que eso no da nada La más grande de la vida Guau 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 Oye Si yo no me meto en nada Lo mío es la fiesta Porque mi felicidad A ti te molesta Vengo a hacerte una consulta Aunque yo no soy doctor Relléname el cuestionario ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Marina! Que no te metan cuentos Cuando te va bien Todo el mundo No está contento Y hasta te das por muerto Pero allá arriba hay un Dios Que no te diga mentira ¡Campo! Todo el mundo con buenos ojos No te mira Este abajo Siempre mirando para arriba Pero así es la vida ¿Cómo te dice? Yo vacilando todos los días Tú de vez en cuando Yo sigo subiendo ¿Y tú? Tú sigues bajando ¡Vamos! Yo sigo viviendo Tú sigues luchando Yo sigo despierta Tú vaginando Por eso Yo vacilando todos los días Tú de vez en cuando ¡Vamos! 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 Un, dos, tres ¡Vamos! Yo quiero a todo el mundo Haciendo así Todo el mundo Haciendo así ¡Eh! ¡Eh! Mira, no limpiento Porque no compito Tengo las condiciones Reúno los requisitos Conmigo los malos Se pone rico Con bomba Pa' que le descanse marejito Si no bailo por poquito Como se pone la dura Que hay dos o tres bonitos Molestos con la figura Y conmigo no vianci Yo sigo vacilando Todos los días Tú sigues bajando Marino Dale cintura pa'l camino ¡Eh! Tú sigues bajando ¿Qué fue? Yo sigo viviendo Tú sigues luchando Yo sigo despierta Y tú vaginando Por eso Yo vacilando todos los días ¿Dónde están los cubanos esta noche? Yo sigo subiendo Con la mano arriba Para todos los cubanos Vamos, vamos, vamos Yo sigo viviendo Tú sigues luchando Yo sigo despierta Y tú Me dices Agua Agua Y pa' que muevan los pies ¡Ala, la, 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 loli, lop, lop, lop! ¡Y a la, 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 la! ¡Dóóóóóóóóóóóóóóóóóóó! ¡Agua! ¡Dale cintura! ¡Y dale lo que soy magua! ¡Un, dos, lo que soy magua! ¡Vamos allá! ¡Ajá! Oye, aplauso para Misha, aplauso para Misha Porque hoy eres más artista ¡Aplauso! Repaso Tú que sabes mi nombre A mí no me digas nada Pero es que tú que sabes mi nombre ¿Qué fue? Quieres matarme a mí Y yo siempre clasifico Conmigo o no Quieres matarme a mí Y yo siempre clasifico Conmigo o no ¿Y si yo digo? Eres te ¿Qué fue? ¿Por qué? Repito ¡Eres! ¡Vamos para! ¿Qué fue? Gracias, gracias de verdad Hasta que se ensaca el malete La familia es buena, caballero, que cosa más grande, esa gente no falla, cada vez que se pone en algo. Mi gente de Tampa, gracias, estamos aquí en la casa listo para salir. ¿Tienes algún mensaje que nos quieras dejar a los seguidores de la familia cubana? Bueno, siempre la familia cubana apoya mucho a la carrera de Chagall, no desde ahora, sino hace mucho rato. Gabriel, tu sabes hermano, siempre mi saludo para ti, afectuoso y cosas buenas porque tu siempre estas poniéndolo a la gente las cosas como es, sin tanta divaración sabes que ahora mismo estaba allá adentro preguntándole al público uno de sus artistas preferidos y obviamente tu nombre se repetía en varias ocasiones o si? si, estas ahí tu sabes, en el top ten de los artistas, entonces cuéntame un poquito si le vas a brindar algo distinto al público tienes algún estreno para esta noche, bueno mira te comento como te llaman? Juliet mira Juliet, te comento que que esto es una colaboración aquí entre varios artistas, realmente no es un concierto, es un hosting party finalizando el cierre del verano 2022 aquí en Tampa, organizado por Antony por un Vertigo, es decir que como tal no es un concierto ni nada parecido, es solamente una colaboración una colaboración, perdón entre varios artistas, para que la gente descargue aquí vamos a cargar como se dice lo cubano aplauso papicha si se lo merece aplauso wow, el chulo bajó wow wow oye maquina maquina agua si la caliente pa' arriba de mí si pa' la caliente pa' arriba de mí gusta la que le guste conmigo por gusto conmigo por gusto conmigo por gusto de este gente oye y alote buenas noches pa' todos los presentes manos pa' arriba de mí manos pa' arriba de la fría y la caliente que hay si no la calienta tú que hay si no la calienta tú que hay si no la calienta tú no yo no compadre siate ahí tranquilo compadre aplauso machangar aplauso yo como se pone de hueco como se pone de la risa y que te parezca seco y tú no sabes nada como se pone frío este hueco mira conmigo tranquilo oye vicky aguantalo vamos a presentar a un hermano vamos a presentar a un hermano el chacal no es que es firma de loco ni nada no vayas a pensarte que eso es firma el chacal es loco sin redes sociales de hace rato un aplauso que se ale ya veo siéntate ahí no puede no puede chulo yo soy un palo yo soy un palo bicha que hace rato que lo malo yo soy oye siéntalo ahí llévatelo llévatelo yo quiero un aplauso y una bulla de los zombies y las mujeres de tapas para chulo son como las pelejos cejos de bingas aprendiendo de yuma súmala lo más pegado de todo Cuba de toda yuma de toda Europa de chulapa de todos los lados de todo tipo más que tú me vayas yo no voy a jomper así que no me llames más mira que te digo no quiero entender que lo que se repite pierde calidad yo sé que te olvido que te olvido de uno dos tres tu lo que era ya la invento que yo no viro más pa atrás nada tanto lugar el cielo la mitad date a respetar ya tú no tienes foca ya tú no tienes calidad igual es si te la verdad igual es si te la verdad ella se piensa que está sonando y estaba ella se piensa que está acabando y está acabando ella se piensa que me está matando y está matando ella se piensa que yo estoy enamorado y es la que está enamorado que tú me diste un palo maldado y yo no lo quiero ni prestado mami darte un respetón no te parezca más por el caos y ahora no quiero nada contigo dale puti chao pescado y tú te voy a ver un poquito que más ahora y ya tú me tienes cansado tú creyendo que estaba enamorado que tus movimientos me te engancha y como dice deja tu loquera y el invento yo lo giro más patrán ya está en tu lugar y ya con tu orgullo y aquí está hasta respetar ya tú no tienes fotaje ya tú no tienes calidad y ahora si te la verdad uno, dos, tres ella se piensa que está sonando y estaba ella se piensa que está acabando y está acabando ella se piensa que está matando y está matada ella se piensa que yo estoy enamorado de la que te enamora picha quiere jugar contigo yo no te voy a dejar te lo dije al oído que no te fue de enamorado ahí está mismo que la mato a palito desde las nueve hasta las cuatro y cinco si sueles diferentes yo no repito la tengo toda la noche gritando bajito tú creyendo que yo estaba enamorado que tu movimiento me atrevié enganza pero mami yo quisiera descargarse pero comprende mi situación tú me dijiste que ibas a matarme y me mataste de la excepción para mí que tú te aguantes una bachata oye mami que tú te aguantes un reto dale cintura 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 bota que tu no tienes calidad igual existe la verdad ella se piensa que esta matando y esta mata ella se piensa que esta matando y esta mata ella se piensa que me esta matando y esta mata ella se piensa que yo estoy enamorado y es la que te enamoras oye rpm music papi de nuevo rider lo cantimos como un lapis jerry dj con chulo bendiciones 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 suavecito 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 un toque bola y hasta home es todo junte bien cabrón el presidente y el patrón jaja aplauso guía para micha aplauso 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 antes de empezar antes de empezar mi parte quiero darle las gracias a Anthony quiero darle las gracias a Umbe por darme la oportunidad y por hacer el mejor evento de Tampa aplauso 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 y yo le digo bótate llena de valor y bótate y yo le digo bótate que sobre tu problema y bótate y yo le digo bótate llena de valor y bótate y yo le digo bótate que sobre tu problema y bótate que tu no eres tan vivo y yo no soy tan bobo y yo parezco que no estoy en nada pero tonto no me hace falta bajanda yo me reporto solo y que? y yo parezco que no estoy en pana que no estoy en pa' todo hace falta que te bote y que está de caliente para que vaque la frescura de la lengua la pagan los dientes yo soy la frustración de toda esta gente yo soy el animal de veces el king el presidente y me está más hablando de mi mas que sea hasta de verdad no soy pa' renta yo gasto en un día lo que tu pagas de renta yo tengo sincero acumulado en mi cuenta soy un artisto humano no soy repartero todo lo que toco lo vuelvo dinero con el reggaeton estoy haciendo lo que quiero yo soy un maestro yo no eres tan vivo y yo no soy tan bobo y yo parezco que no estoy en nada pero tonto no me hace falta bajanda yo me reporto solo y yo parezco que no estoy en pana que no estoy en pa' todo bótate tú pa' bótame yo vamos a ver quién es quién ahora que esto se calentó y tienes que hacer un papel llénate de valor y bótate y yo te digo bótate a mi no me lo sigo mate que tú no eres tan vivo y yo no soy tan bobo y yo parezco que no estoy en nada pero tonto no me hace falta bajanda yo me reporto solo y yo parezco que no estoy en pana pero tiempo a todo bótate mato barría, mano arriba, mano arriba y yo me lo digo y bótate llénate de valor y bótate con la mano arriba, con la mano arriba bótate Llénate de valor y bótate El que nació pa' ganar nunca pierde Y lo que se sabe no se pregunta Tú no eres mejor que yo Y pa, pa, pa Pa' que respete Pa, pa, pa Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba dice 1, 2, 3 Bótate Haz lo que te dé la gana Bótate Lo que te dé la gana a ti, vio Bótate Llénate de valor y bótate Pa' que tú juegues lo que va a pasar Bótate Tú tienes más de mami que de papi Bótate Tú tienes más de mami, vio Bótate Llénate de valor y bótate Uno, dos, tres Se fue Bótate Llénate de valor y bótate Bótate Llénate de valor y bótate Aplausos que se vale tanpa Aplausos, 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 aplausos Quiero que le den un fuerte aplauso Aplausos a Misha, aplausos a Misha Quiero que le den un fuerte aplauso Aplausos a Jacob Forever Aplausos y huye para el Chacal 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 Yo me enfermo a ti y te enfermé, no digas nada, ten piedad. Solo te pido que otra vez cuando te prendas, de nuevo tú me llames pa' follar. Que tú eres mi maldita y yo soy tu maldito. Que lo hicimos rico y más que rico. Rico y más que rico. Como Lin Fonzi. Lo hicimos despacito. Da la cintura, napa. Cintura, 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 cintura. Juegan en uno, dos. Pero Matita me mataste. Yo no me olvido de ese palo en que me echaste. Pero qué rico en la hojita me escupiste. Tú te citaste y con la cara me partiste. Mami me enfermaste. Ay, es puta, tú me partes. No sé qué rico, que no sé cómo explicaste. Te la trajaste toda cuando iba a venirme. Pa' mí que tú lo haces, pa' traumatizarme. Mami te luciste. Porque eres tú. Luce polores. Porque eres tú. Porque eres tú. Porque eres tú. Tú eres el palo que me enferma tú. Luce. Te gusta que la coja por el cuello. Que se la pique en la puta y que en la cama. Que la castilla frente al espejo. Yo dos igual todo pero mamá. Me pillen que le metta pa' chama. Se le va a ver lo que ese me tengo un drama. Como pantera me camine en la cama. Que tú eres mi maldita. Y yo soy tu maldito. ¿Qué? Y lo hicimos. Rico y más que rico. ¿Y qué? Rico y más que rico. Como Lifonsi. Y que se escuche Cuba, que se escuche, que se escuche. Oye, uno, dos. Bueno, mamita. Me mataste. Yo no me olvido de ese palo que me echaste. Pero qué rico en la hoja. Y me escupiste. Tú te sacaste. Y con la cara me partiste. Y mami me fue el maldito. Ay, puta, tú me partes. Lo haces tan rico que no sé cómo explicaste. Te la trajaste toda cuando iba a venirme. Pa' mí que tú lo haces pa'. Y mami te lo hiciste. ¿Por qué eres tú? Lo haces colores. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Tú, 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 tú. Tú eres el palo que me enferma, tú. De nuevo te coge el cartel. De nuevo te pago en la marcha. Cada mamá con el izquierdo. Sigue. Po, 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 po. No me le veo a mí. Porque eres tú. Lo haces colores. Porque eres tú. Tú, tú, tú. Tú eres el palo que me enferma, tú. Porque eres tú. Tú eres el palo que me enferma, tú. Mi gente, quiero darle las gracias a todas estas personas Por estar presentes aquí esta noche ¡Aplausos a ustedes! Oye, luchen por sus sueños siempre, no se rindan Amén Quieranse Respétense mucho Búscate una pareja que sirva, que sea buena Y le dígale tu vida, perdóneme Lo más lindo en la vida acá es el amor De verdad que sí Aunque yo sea el último amante de la calle, está en candela ¿Es verdad o es mentira? Va un poquito, cariño Todas las personas soñadoras como yo Que se acuestan y se levantan diciendo Voy por mis sueños Voy por la casita que soñé cuando estaba en Cuba Voy por el carril humildemente que me gusta Voy por lo que quiero, que levante la mano para arriba Que levante la mano Hay que mantenerse humilde mi gente De verdad Paz, amor y bendición para todo el mundo Estamos en Vibras Bonitas esta noche tonight En el aniversario de Mojido Invita a Anthony Humve ¿Ves lo que digo? Ustedes saben por qué hay que mantener su humilde Ustedes saben por qué hay que... Te has de salir el viernes Denme un break lo que me compro Te has de salir el viernes, pero espérense Ustedes saben por qué hay que mantener su humilde Y respetar a todas las personas Y no creerse más que nadie ¿Ustedes lo saben? ¿Les explico por qué? ¡Adá! ¡Adá! ¡Hay gente que sube! ¡Hay gente que sube! ¡Oye! ¡Adá! ¡Adá! ¡Hay gente que sube! ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Quiénes mandan en la casa? ¿Las mujeres o los hombres? Yo pregunto y ustedes responden ¿Quiénes mandan en la casa? ¿Las mujeres o los hombres? Oye, yo tengo una mujer que está a la defensiva Está a la defensiva, de verdad Que si me escriben por internet Harán una notificación Whatever, lo que sea, está ahí Ella está en a la defensiva siempre Es una fiera Pero ella no sabe que yo siempre tengo la última Y como quiera hay un momento Y un lugar en el día Que podemos esquivar la está Y los hombres saben ¿Verdad que sí? Y yo le voy a decirle así a ella Que está presente aquí esta noche Fiera, esa chica es fiera Ella tiene mucha calle Pero le falta la acera ¿Qué? Fiera, esa chica Ay, ella tiene mucha calle Pero Quieren matarme Quieren matarme las mujeres Pero yo soy bicho malo Y bicho malo Que goza Quieren matarme Quieren matarme las mujeres Pero yo soy bicho malo Y bicho malo nunca muere Me da mejor de lo que yo soñé Diosito me dio más Es lo que le pedí Unos cuantos muertos me quieren ver También están los que mueren por mí Y es por mis acciones Que de arriba caen las bendiciones Sigo ayudando no importa que traicione ¿Qué? Yo tengo treada Mis condiciones Yo ando de la Uber y pa' la Gucci Y de la Gucci pa' la Prada De Diamante y Condel En la carona Cartier Le estamos bien No se acaba De Rorro Rique pa' Lambo Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy en otro nivel Ahora dime quién me para ¿Qué? Están burlaos Están burlaos Soy lo que más suena ¿Qué? Están burlaos Están burlaos Yo tengo lo mío Estoy asegurao Están burlaos Están burlaos Dice Y mi tiempo es dinero Por eso que yo uso dos IP Lo que tú tengas Tengo un oficio Me lo gastan muy Mi escapará de este soldado Parece una booty Ni la puta más dura Dice que vienen por mí A la mujer que yo me chingo Dice coroner Le caen con el espectro Y vos pa' que yo les dé Y yo hace tiempo que lo tengo todo resuelto Cobro más popo Que por los conciertos Y estos hijos míos Que me salieron malarajecillos Que los pequeñanas quieren cantarme Se juntaron los peones Pa' matar al rey Y respeten los rangos Quieren hablarme de ropa Cuando en su casa se le está cayendo el techo Cualquier cosa querido lo cogen a pecho Pero yo entiendo por qué Yo ando de la Uber y pa' la Uchi ¿Qué? Y de la Uchi pa' la Prat De diamantes en condenas En la caruna en Castiel Y de Roll Roy Y de Roll Roy Yo tengo una vida cara Dos putas en un hotel Yo estoy en otro nivel Y que se escuche Cuba Que se escuche, que se escuche Yeah, yeah Estoy burlao Estoy burlao Estoy burlao Estoy burlao ¿Qué? Estoy burlao Estoy burlao Yo tengo lo mío Estoy asegurado Estoy burlao Hoy es una noche bien especial mi gente De verdad que si yo quiero darle las gracias a Dios Por un día más de vida Quiero darle las gracias a Dios Por la salud Espero que ustedes también que están presentes esta noche Quiero darle las gracias a Dios por todo Al final del día Sin Dios no somos nada ¿Verdad que sí? ¿Verdad o mentira? ¡Una Ulla Tampa! Entonces vamos a ser largo Ya me subo a la cabeza Dame darle la ahorra Esto va a capela, cariño Hoy tengo más de lo que imaginé tener Me he visto de marcas que ni conocía Ando con más oro que disco en la ría Explotando millones como sandía Hay putas que dicen que chingue conmigo Es su fantasía Pegado pero sigo humilde todavía En mi cuenta de banco en la que está ingreída Y seguimos reales Sin doblando popas de reales Figuras internacionales No somos mineros Pero tenemos los metales Quieren cacharme flos pero no le sale Las guerras son de recursos No me dan pulso Que lo veo con mucho impulso Hacer si quieres el calle Pacho en la antifeca está dando los cursos Satina llegó el tiburón Que come de fines en megalodón Ese perico que te está metiendo Te está haciendo creer que eres el mejor Y tengo en depresión Hasta que me quiso meter presión En manos caídas con un calentón Yo soy elogía Los flos me quibón No le capo a la feca Ningún cabrón Yo soy la para La gloria caricia Y son las se dispara Cuatro pa' pecho Cinco pa' la cara Te pongo a zapatear Como en guarda la jara Carros exóticos Prendas cara La gorila La blue La moja Y la bucana Amiri Y la ambin Con dos chengabana Dentro de mi piscina Con dos bailarinas Una más caricia Y la otra me lo mama Yo Tengo tanto hielo en el cuello Que si llevo a Cuba Con gelo la habana Y en mi lamborghini Prendo un Philly Mi combo está bien Todos los míos están chillis Y si mi vida fuera un tema Con Barboni y yo Y seré Rimi Ella sabe que me mata Y por eso causa No lo van a dejar Me gusta como me usa Ella me lo hace en todos los sabores En todas las posiciones y colores Y aunque se vaya no va a hacer que llores No, 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 no Y a mí Y a mí me gusta que se vaya lejos Porque cuando se viene Se viene más rico Que se viene más rico Ella es una hiela Pero no una dejo No Porque me da todo lo que necesito Es lo que necesito Carita de maldita Con un palo vendido No sabe cocinar Pero Pero me tiene frito Yo soy adicto a ella Me la mojo y repito Tú y yo hasta triles Estoy pa' ti y no me quito Me viste moja No tengo que lubricarla No me gustan las violencias Pero me encanta matarla Se va, se viene sola Yo no tengo que llamarla Hay una pila de tiburones Que están puestas pa' casarla Ay, con ella es por gusto Con ella es por gusto Ella me chinga rico ¿Y qué? Y a mí me gusta que se vaya lejos Porque cuando se viene Se viene más rico ¿Qué? Se viene más rico Ella es una viola Pero no la dejo No Porque me da todo lo que necesito Es lo que necesito Carita de maldita Con un palo vendido No sabe cocinar Pero me tiene frito Yo soy adicto a ella Me la mojo y repito ¿Y qué? Tú y yo hasta triles Estoy pa' ti y no me quito Esa niña es fanática a mí Le dije que era un tri Me traba a la amiga A las dos en mi casa Me comí Ella hace lo que yo le diga Porque esa niña es fanática a mí Le dije que era un tri Me traba a la amiga ¿Qué? Haga la tóna en mi casa Me comí Ella hace lo que yo le diga Eso sí, ya no me tiene enfermo Esa postia me tiene enganchado Y dice que no tengo sentimiento Pero ella me tiene enamorado Y po' 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 Que tú eres mía Yo soy tú Y te como Ya no me gusta Que se vaya lejos No Porque cuando se viene Se viene más rico ¿Y qué? Que se viene más rico Ay, que ya otra Y en la perro No, nada dejo No Porque me da Todo lo que necesito Ay, lo que necesito Carita de maldita Con un palo bendito No sabe cocinar Pero me tiene frito Yo soy adicto a ella Me la momo y revito Y hasta triles Estoy partiendo me quito Y las mujeres están activas hoy no Las mujeres están activas siempre Oye, que le guste Y las mujeres están activas hoy no Las mujeres están activas siempre Gusta la que le guste Me enamoré una llana De esas que se ganan la vida Bailando en el estuvo Con muchos que la amen me dirán que soy un chulo Y no niego cabeza hasta me titen de cornudo Oh no, me enamoré una protín Pensé que se ganó la vida enseñando su cuerpo Toda por fuera solo yo la veo por dentro La gente no critica ni no sabe lo que siento Y que se escuche Cuba, que se escuche, que se escuche Y que los chulos también se enamoran Y que las chulos también se enamoran Que los chulos también se enamoran Y que la protín también se ilusionan Dice De una puta yo me enamoré Porque ella me hizo lo que no me hizo ninguna mujer Con esa protín yo me enganche Por más que me pregunté yo no sé decirle cómo fue Yo soy el papi que la mata Me gusta la manera como ella me trae Me dice Titi y yo le digo Tata Lo leímos a la pata a la lata Es que ella es linda por fuera pero es más linda por dentro Yo soy el único hombre que sabe sus sentimientos Me tiene hechizado con sus caricias y sus besos Y que No puedo negarte de que No he inventado algo Y que los chulos también se enamoran Mi puto arrebató, ¿qué te hace? Po, 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 po. Me enamoré de una diabla, de esas que se ganan la vida bailando en el tubo, con muchos que la amen me dirán que soy un chulo, y no niego que a veces hasta me titen de connudo, oh, no. Me enamoré de una prostita, de esas que se ganan la vida enseñando su cuerpo, toda la vez por fuera solo yo, los labios por dentro, la gente no critican y no saben lo que siento. Que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, ¿qué? Que lo que pasa que te enamora, 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 ¿qué? Aplausos que se van, aplausos, 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 aplausos. ¿Dónde están los que vinieron casados esta noche, los que están casados? Los que tienen mujer, o las mujeres que tienen marido. Este tema es para ustedes, suelta cariño. Yo quisiera tener, bastante para invitarte a salir, comprarte lo que quieras tener, llévate donde tú quieras ir. Y quisiera entender, porque sin ti no puedo vivir. Si tú estás lejos te quiero ver, si estás cerca te quiero sentir. Yo quiero ver todo contigo, tener una vida contigo. Tú sabes que el tiempo será testigo, porque pa' llamarte son los motivos. Son los motivos, pa' Que nada falta el motivo Pa' perder Tú y yo solo contra el mundo, mami ¿Quién nos va a joder? Si no estás conmigo, yo solo hago extrañarte El fin de semana y solo pienso en buscarte No lo llevo liberarte y es lo malo alejarte Hoy salí con todos los míos y hay de todo pa' comprarte Y quisiera entender, porque sin ti no puedo vivir. No escucho, no escucho. ¿Y qué? ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Y quisiera entender, porque sin ti no puedo vivir. No puedo vivir. No escucho, Tampa, no escucho. Y como no tengo, no me quieres. Yo no tengo lo suficiente Pa' ponerte linda tu deseo, respondele. Mami, yo voy por ti, voy a recoberte. Dale que chulo, mami, está loco por comerte. Y yo quisiera tener, pa' llevarte a la ucha y a la Versace. Chíjate una cartier, llénate de llamantes, echaste un reloj y cadena también. Y si no me quieres, así, ¿qué puedo hacer? Me quedé el corazón. Yo quisiera tener. Bastante, invítate a salir. Comprarte lo que quieras. ¿Y qué? Te... Y quisiera entender. Porque sin ti no puedo vivir. Si tú estás lejos, te quiero ver. Dice Anthony, que ustedes no se saben esto. Y Humber también. Yo no tengo lo suficiente. Mami, yo voy por ti, voy a recoberte. Dale que chulo, mami. No escucho, no escucho. Y yo quisiera tener, pa' qué. Llénate de llamantes, echaste un reloj. Y si no me quieres, así, me quedé el corazón. También es tuyo, mujer. Aplauso, 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 aplauso. Cántala, 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 cántala usted, que no la voy a cantar, cántala. Y su exnovio confundida la tenían. Y su exnovio confundida la tenían. En verdad tuvo suerte que apareciera en su vida. La convirtió en este amante que no existe joyería. Que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Enmarcarla de manera permanente. ¿Y qué? Agua. 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 Enmarcarla de manera permanente Y hacerle el amor de forma diferente Pero te digo, y esta es una historia real Esto le pasa Porque el amor Y si te digo que la mía está huracca Oye, uno, dos, tres, se fue Y yo le enseño a querer Y olvidar y cambiar Para enamorarla no hay que ser delincuente Enmarcarla de manera permanente Y hacerle el amor de forma diferente Y esta ocasión tengo el placer de tener aquí Bienvenido, buenas noches Gracias, gracias Felicidades yo también Felicidades por estar aquí Gracias Estamos aquí aquí en el aniversario de Humberto Súper que agradecido con la oportunidad de trabajar Junto a su proyecto y a los grandes artistas que se presentan esta noche ¿Qué se siente estar compartiendo con varios colegas de género? Realmente no se veía hace rato O sea, no se veía hace rato Y para mí ser participante de todo esto Es una gran bendición porque de pasar a ser fanático de todos ellos Hoy estoy participando en un super evento tan especial como el de hoy La verdad estoy bien contento por eso ¿Cómo lo están pasando hasta ahora, mi gente? ¿Cómo lo están pasando? Antes de invitar a mi hermano a los personales que vienen después de mí Quiero que me ayudan a cantarle este coro Pero que se escuche en Cuba bien duro, bien duro ¿Están activos? Y yo le enseño a querer ¿Qué? Para enamorarla no hay que ser delincuente Y hacerle el amor de forma diferente Aplausos para usted, aplausos, aplausos, let's go Una vez más Aplausos para el Micha Aplausos para este servidor Aplausos para Umbé Aplausos para Anthony Y aplausos para todo el equipo de trabajo de Mojito Aplausos, aplausos, aplausos Y voy a invitar a un hermano mío ahora mismo para acá Que vamos a calentar esto Este tema es estreno Hoy es viernes Quiero darle una información Sale el viernes Escúchame esto Mira esto, mi negro Escúchame a mi hijo Escúchame a mi Sale el viernes 16 Y el 23 estamos aquí En concierto Aplausos para Umbé Aplausos para Umbé Buenas noches, Dampe Dime quién es ese Que te está enamorando Inventándote estupideces Diciendo que no me beses Dile a ese Que tú no puedes verme Porque eso sé tú me desees Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía Y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Ni de mí no nos puede comparar Medir la fuerza por lo suyo Y sin cuenta lo destruyo Y conmigo es que no nos puede comparar Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía Y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Ni de mí no nos puede comparar Medir la fuerza por lo suyo Y sin venta No destruyo Que está hondo Y él no va a saber nada Ay, mami, ¿quién es ese? Es ese Dime qué presumiste Diré que carece Dile que si me tiro la máscara Jason Se te va a acabar su bien estrés Dile que tú eres mi mando Y yo soy tu mamón Tu rapatero favorito Que no tiene color conmigo Te amo hasta primera contigo Tú eres la que me parté Mi verdadero amor Y yo soy tu foco y tú mi chaneo Y yo soy tu doce y tú mi gabbana Que me hago el chulo con el chulo Pero no, pero no Dime quién es ese Que te está enamorando Inventando que tú pides Diciendo que no me beses A mí, dile a ese Que tú no puedes verme Porque eso se te humedece Pero dile, dile Dile que tú eres mía Y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Ni de mí no nos puede comparar Me di la fuerza No es lo suyo Ni sin venta lo destruyo Y nada donde oye No vas a hablar Eso pasa a veces El chuli y el kimmy El chuli y el kimmy Este es el original ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no me fui a Rivi De nuevo tengo bien caché De nuevo rapa en la mesa Que tapamos con la izquierda Y te amo con la derecha Dime quién es ese Que te está enamorando Inventando te estupideces Diciendo que no me beses Dile a ese Que tú no puedes verme Porque eso se te humedece Que tú digas que tú te creces Dile que tú eres mía Y yo soy tuyo Que no es por el orgullo Ni de mí no nos puede comparar Me di la fuerza No es lo suyo Y sin venta lo de Que está hondo y él no va a saber nada Lo dejo con el kimmy, mi gente Lo dejo con el kimmy ¡Fue el aplauso para el chulo! ¿Cómo tú estás papito? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué edad tú tienes? ¿Todo bien? ¿Qué lindo tú estás? Dicen que los niños lindos Las madres son hermosas Felicidades para las madres Felicidades El aplauso, mi gente, dame El aplauso donde está El aplauso Oye, antes que nada Quiero agradecerle a todos ustedes A cada uno de ustedes Por venir esta noche A estar en este Gran Evento De Humberto Donde hoy Yo estoy presente Junto a estos grandes artistas La primera línea Que los respeto mucho A pesar de que hay salida en barrio Estoy aquí con ellos Compartiendo y pasándola bien Así que el aplauso es para ustedes Como para nosotros El aplauso donde está Esta noche Esta noche Esta noche vengo a entrenar una canción Que hace poco la saqué Que hice más o menos así Porque contigo Porque contigo Porque contigo Porque contigo Contigo es popo en todos los vacones Tú y yo solo Paz de posiciones Tú eres la musa de todo Fuego Fuego El Kimi Esa misma Te noto ríe en mí Haciéndote perfiles falsos Preguntándole a mi pana si no me lo pasó que no te preocupas que sea un reemplazo yo estoy tranquilo pero es que yo a ti ni caso que tú quieres saber no lo publico que que lo nuestro no es más un cortico Gustavo sigue Adrián no te falta un poquito soniendo para lo que viene así que controla tu ataque a tu distancia con elegancia de estar conmigo te quedaste con la ansia no te falta más por mí que por ti no hay importancia tú no eres un dulce pero por ti siento redundancia ay por mí no sé si tú te acuerdas dime si tengo que te acuerdas sabes que tú le hiciste mal pero cuando cuando tú sabes que fue jugando tú le hiciste mal y te mentiste tú querías hacerlo más pero nunca tú supiste lo que hiciste como te vestiste mis ojos se enamoraron pero el corazón tú me partiste y lo podiste chiste mira y como dice un caballito te sientas triste a tu distancia cómela ansia desde conmigo tú te quedaste con la ansia no te más por mí por ti no hay importancia tú no eres un dulce pero por ti siento redundancia te noto arriba de mí haciéndote perfiles falsos preguntándole a mí sigiéndome los pasos te noto preocupar ser un reemplazo yo estoy tranquilo pero es que es un tinigazo oye mira estoy en otra talla pero estoy con tu papelazo ahora dale tú a mi la puerta mira que es un tinigazo y déjalo que hable déjalo que diga mío no soy más guay a tu distancia con elegancia te estás conmigo te quedaste con la ansia y no reúne más por mí por ti no hay importancia tú no eres un dulce pero por ti siento redundancia mira dímelo Fernández Diego el aplauso ¿dónde está? oye muchas gracias verdad corazón entonces nos vamos con la siguiente que esto dice más o menos así fuego te estoy dando como en esta vida se supone yo te quiero comer sin precauciones no es que tú eres linda y llega a la conclusión ¿qué? porque contigo todos se sienten otras dimensiones contigo es por cuentos y yo solo por qué posiciones tú eres la musa de todas mis canciones baby baby que rico es que tú tienes todos los dones volando sin ser labrones tú me tienes a mí como dice no es que Como dice, porque contigo No se sienten otras dimensiones Contigo es pop en todos los balcones Y yo solo, parte de posiciones Pero eres la musa de todas mis canciones De mis canciones Eres la que saca mis emociones De ser un equipo el que se supone Tú eres la que me tiene volando Te lo digo de cola Contigo me oigo más abajo No me importa lo que digan la gente Ay, déjalo que hablen, déjalo que digan Yo no soy más guapa Así que Contigo Todos se sienten otras dimensiones Contigo es pop en todos los balcones Y yo solo, parte de posiciones Pero eres la musa de todas mis canciones El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, ¿dónde está el aplauso? Lo primero que quiero hacer Es un brindis A la salud de ustedes Y a la salud De mi mamá Que le extraño cantidad Todo el que quiera su madre Todo el que quiera su madre El que sienta la bendición Oye, para arriba Oye, para arriba Para abajo Para adelante No, de nuevo Para arriba Para abajo Para adelante Para atrás El que no apoya Que quiero que ustedes me ayuden a cantarlo Sin más preámbulos Esto dice así Me ayudan Me ayudan Si fuera a comer No, de nuevo Sé que tu presencia está Plano No, sé que dirás para acá Pero me da verlo Es que tú eres de los bajitos Es que tú eres de pocañones Que nunca se te olvide Que te conozco desde cero Que yo tu vida la conozco Por pedir ganar al otro Haciéndote la putadura Y tú que la conoces hasta oscura Y tú que vienes con aquel Haciéndote la pena prega Que no te traigo en tu procura Coñonera Coñon minerita Lo mío fue que te hiciste personita Ahora te hace la loca Porque te hiciste de tus cositas Y que no se te olvide Que conmigo tú estás frita Yeah Y todo el que quieras Y hasta los medios Pa... Pa... Rapa... Pá... Vo... Pá... 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 Lo mío fue que te hiciste personita. Ahora te haces la loca porque te hiciste tus cositas. Y que no se te olvide que conmigo tú estás frita. El aplauso, ¿dónde está? Yo quiero saber dónde están las personas que como tú le dices, hasta aquí. Hasta aquí. Así que no levantes el móvil a llamarme. Que como te diga, no me ames más. No me ames más. ¡Fuego! Tú lo conoces como Juni. No tengo tiempo para tu jovenía. Estás enfocado en otro planeta, tú lo sabías. Sé que tú estás mal que te viste. No me amas. No me amas. No me amas. No te has pasado mía. Y no me busques que no tengo na´ que ver Y yo ni con el No tengo tiempo, ni para ti ni por tu no Veo, es que yo estoy pegado, eso es obvio Que lo que tú quieres es que estamos de pesadez Pero que hace rato yo estoy libre de tres fuegos Porque contigo yo no quiero na´ Yo me cansé de tus payasas Mejor que yo sigas por aquí Quiero que tú sigas por allá Te cambié ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué dice? ¡Tres, dos, uno! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Sí! 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 Tú sigas por allá Nigga en los brazos de tal Mira Mira Que es mi beauty pa' rato Tú sigas por allá Tú sabes que nosotros somos Oye Chalito Bouti Déjate pa' que vea Tú sigas por allá Nigga en los brazos de tal Oye El aplauso, el aplauso, el aplauso ¿Dónde está el aplauso? Y si yo te digo Trampa Trampa Ejequimí 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 Trampa Trampa Ejequimí Chagachulo Y el Cochacán Micha En Tampa El aplauso ¿Dónde está el aplauso? Oye quiero agradecerle a todos ustedes Siempre se los digo Gracias a todos ustedes por el apoyo Gracias siempre por inclinarse a la música El Kiwi Al Kiwi Al Gran Proyecto Y a todos estos artistas que están aquí en verdad Gracias a todos ustedes El aplauso El aplauso Y tú puedes creer que yo tengo una vila Y tú puedes creer que en mi casa me hacen fila ¿Qué? Pero tú eres la que me parte Pero tú eres la que me parte y yo no sé pa' qué te asquila Aunque yo sé que te comentan Y ya lo que hice hecho Y ya lo que hice hecho está Si lo hicimos ya no hay vuelta atrás Si tú la hiciste mal Si yo la hice mal Una noche me tocó llorar Noche esa de pendeón Una noche que no se me va a olvidar Una noche que Y si te digo Bo, 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 bo Rebatarte Y bo, 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 bo Rebatarte Anda caminaste tus cosas Que no puedes compararte Con la misma ola de ovina matarte Necesito que te pire Necesito que te pierdas Porque ya tú no me sirves Y mucho menos tú cuerdas Tú de carretera y piérdete Que estás hecho por mi boca Que tú te dejas tu sal Tú sacas pa' ti de ahora Voy a darme mi lugar Es que tú no te respetas Mami, ya no me molestes que no te... Y si te digo por último ¡Qué bien se siente comernos! A veces me paso tiempo pensando en cómo Puede ser que no supimos entendernos En la cama muy rico podemos comernos Pero si Dios no sabe lo que queremos ¡Fuego! Y como dice con los dos ¡Fuego! ¡Fuego! Eso Que bien se siente comernos Tío A veces me paso tiempo pensando en cómo ¡Fuego! Que bien se siente más Puede ser que no supimos entendernos En la cama muy rico podemos comernos Pero si tú y yo no sabemos lo que queremos ¡Fuego! Y como dice con los dos ¡Fuego! Y no te caprichen a ser menos ¡Uno! ¡Ese espejo ya se temprano! ¡Dos! En el sentimiento te acompaño ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y tú sigues dando plan ¡Fuego! 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 Yo busqué esa voz donde ya no va ¡Fuego! 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 Déjame en mi lujacito Que me va lindamente y pico Yo no quiero ser parte de tu bejito Si tú no sabes entonces yo te lo explico más En esta que cuando yo te veo con mis hijos me rido ¡Fuego! Tú sabes que soy tu cari Y así lo sé con que tengo un delito Te pido que ya no moleste Que yo me voy a mi lujacito Y guapi te repito Que no me he oído ¡Ey! ¡Ey! Y pero ya ni caso Ya ni caso Tú tirándome yo Yo dándote el reemplazo Camina que ya no tenemos lazo Haciéndote la naque Como tú sabes que yo me paso A ella no hay na' que hablar si llevo tu vaso Dando un beso yo me abrazo Y toda mi gente sabe pa' que dice ¿Qué pasó? Que bien se entiende Comernos A veces me paso tiempo pensando en cómo Pasó Pero no tengo Puede ser que no supimos entendernos En la cama muy rica podemos comernos Y todo el que quiera saludo con la mano pa' cielo Y tú sigue estando a hablar No busques amor No busques amor No busques amor No busques amor ¿Qué? Déjame Un besito Que me va Lintamente y pico Ya no quiero que parte de tu hueito Y tú no sabes entonces a dónde le explico más Mira Comernos Tío 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 Tú sabes que estamos aquí Realmente Quiero decirles algo Nunca paren de soñar Nunca paren de creerles en ustedes Yo tengo una frase que yo me la llevo a pecho siempre día a día Sin miedo Sin miedo Al éxito Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo El aplauso machaca ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Por qué te he vuelto mal Si tú no eras así? ¿No eras tan peligrosa Cuando te conocí? Un día me va bien Y al otro me va mal Me he dado cuenta que tú quieres que Pero me formas extrañas Tú tienes que sentir Un segundo. Un segundo. Yo te quería ir a ti a lo más profundo. Mi vida no tiene rumbo. Tu culpa fue hondo, hondo. Mi gente de Tampa, buenas noches. Saludos para todos los presentes de Washington. Ey. 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 ¿Y hay tequila en la casa? Coño. Te lo juro por Dios la vida. Para ahí, para ahí, para ahí. A mí mi madre me va a castigar por esto. Pero si... Supongo tú que mañana te dicen te va a morir. ¿Cómo tú te quisieras morir esta noche? No, yo me voy a morir tomando y cingando. No, yo me voy a morir. No, yo me voy a morir. Vamos. Que lo que tú quieres, que tú quieres. Yo te hijo lo 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 que tú quieres. Yo soy el dueño de la fiesta. ¡Aquí se nos fuma! ¡Fuimos! ¡Dale dos cachas! ¡Dale dos toques! ¡Dale sin miedo! ¡Dale sin miedo! ¡Mana más arriba que está en la casa! ¡Esto que quiero que te sientas bien! ¡Y desde que llevas por el temor! ¡Me mete la cintura con eso! ¡Dale rompe el piso! ¡Rompe con dos! ¿Cómo tú quieres que le des, que le des, que le des? ¡Que yo le sigo dando, dando! ¿Cómo tú quieres que le des, que le des, que le des? ¡Que yo le sigo dando! Que lo que tú quieres, que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Yo soy dueño de la fiesta Aquel que no fuma Willy Que lo que tú quieres, que tú quieres Yo soy dueño de la fiesta Yo soy dueño de la fiesta Yo soy dueño de la fiesta Oh my heart, verte bailando de puerto en mi cuerpo, las ganas de amar, oh my heart, perdóname el atrevimiento, no te quiero molestar, dale prende un fuerte y mami, dale, te vamos a calentar, mami tengo ganas, una gana que no se me quitan, hasta que no te lo hagas, hasta que no te lo hagas. Mami tengo ganas, de amanecer tú y yo, en una playa en Jamaica, en una playa en Jamaica, esto es un temita backing bar, backing bar, backing bar, esto es para pasarla bien, esto es para portarse mal, esto es un temita backing bar, backing bar, backing bar, welcome to production, se reporta el chantal, mami, la casa y la casa y la casa. Mami tengo ganas de arrena igual, bueno, mira, vamos a hacerla, vamos a hacerla rico en esta vida matita, yo solo quiero quitarme la coquillita, esto está rico y cosita. Bano, parlo pa' empezar, dime qué quiere beber, qué lo quiere fumar, guayitud. Nos fuimos sin sal, a esas chacalas le hace falta un chacal. Rico contra la pared, así te lo voy a hacer, pa' que me recuerdes suave. Cuando está lloviendo, camina pollo que el agua esté viendo. Esto es un temita back in back, back in back, back in back. Esto es pa' pasarla bien, esto es pa' portarse mal. Esto es un temita back in back, back in back, back in back. Hueco tu producto, se reporta el chacal. Hazme el amor. Hoy te necesito demasiado. Hazme el amor. Mis ojos cuando te miran, no ves más nada. Sueco por la tormenta y cuando me besan que entró en calma. Yo no sé. Pero de tu boca yo me enamoré. Yo no sé. Pero te amo y eso tú lo sabes. Tapa. Hazme el amor. Y por favor no pares. Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes. Hazme el amor. Y por favor no pares. Cierra la puerta. Cierra la puerta y si quieres botar la llave. Que yo me quedo contigo. Mi corazón tiene tu nombre y apellido. Hazme lo que quieres y quitarte la gana. Que a la verdad no se sabe mañana. Quítatelo todo y no te deje enana. Que los únicos testigos sean los sabanas. Vamos. Y la luna mirando por la ventana. No, no. Pide lo que quieras que tu cuerpo me llame. Hazme el amor. Y por favor no pares. Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes. Hazme el amor. Y por favor no pares. Cierra la puerta y si quieres botar la llave. zakorzeigt. Fe y pak. Acá. Hey mamá. Venga. Pero te amo y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Hoy te necesito Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta aquí si quieres botar la llave Vamos Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido ¿Dónde está mi gente de Zampán? Mi corazón tiene tu nombre y apellido A mi lado tengo ahora a Jacob, bienvenido Gracias Bueno, cuéntame un poquito si tienes algún estreno esta noche para el público ¿Qué le vas a brindar? Bueno, estreno, dale pa' Miami No es tan estreno porque ya lo hemos hecho en otros escenarios Pero me da mucho placer hacerlo aquí nuevamente en Tampa Que es un territorio que para mí está ante mis preferidos ¿Y tienes algún tema preferido que tú crees que no pueda faltar en tu lista? Ah, en mi lista nunca puede faltar hasta que se seque mal Hasta que se seque mal Con ese éxito no se puede quedar Por cierto, saludos a la familia cubana y a todos sus seguidores Oye, coño, esta noche maravillosa Estoy aquí en colaboración con unos grandes amigos y colegas Estamos en colaboración con unos grandes amigos y colegas Que yo me quedo contigo Yo no iba a cantar esta noche, te lo juro por Dios la vida Espérate, espérate, espérate Mira Mira, oye, coño, 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 coño Cuando tú con un tipo viviendo solo en una barra Y tú le dices ¿Por qué tú estabas viviendo tanto esta noche, bro? Y te dice Esa mujer le une a esa puta Pero, pero ¿por qué tú estabas viviendo así? Porque yo me quiero tomar otro trago más Amigo mío, mira cómo estás sufriendo Y yo sé que esa mujer rompió tu corazón Jacob Forever No queda nada pa' seguir bebiendo Su foto, su cara y su boca Me estoy volviendo loco Voy a empezar como otro la toca Ya yo pasé por eso Estoy sufriendo contigo Vamos a seguir bebiendo Que pa' eso están los amigos Buenas noches, miren de la etapa Cantinero, otro trago Esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufren o mueren Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Yo no sabía lo que me ha hecho esa mujer Yo puse el corazón a sus pies Demasiado tarde Te juro que no vuelvo a remorarte Mejor no me da contarte Lo que sucedió conmigo mucho antes Desde hace rato que quería llamarte Mejor te explico en otra parte Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Llegó el momento de contarte lo que pasó Espero no existen problemas entre tú y yo ¿De qué carajo estás hablando? Me conté que me quiero seguir tomando Quiero decirte que ella estuvo conmigo Me preciano como lo hizo contigo Me dice si seguimos tomando O terminamos enemigos Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe ¿Dónde está mi gente? Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Aplausos por Chacán, mi gente, Tapa Y el que es forever en la casa Tú ves que la estás pasando bien Me levanta la mano derecha, mi gente Todo el mundo con la mano derecha, arriba Que esta noche se bebe ¿Cómo? Conmigo dice Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Cantinero, otro trago Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Y que se acabe el alcohol Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Mi gente Aplausos para todos los artistas Que han pasado por esta tarima de corazón Aplausos, que se sientan Y que es forever en la casa Aplausos Y una bulla para el Chacán Que se sienta en Cuba Vamos Y hablando de Cuba Tú el que quiere que en Cuba se acabe la miseria Tú el que quiere libertad con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eso dice! ¡Cacho tú primero! ¡Cacho tú primero! ¡Cacho tú primero! ¡Cacho tú primero! Olvídate en la vanace Que en la vanace Diviendo Dame pa' Miami Que el mundo está viniendo Coge tu pertenencia Salte por un canal Tú tiene que ponerte letal Súbelo todos pa' que te vaya a viral Si como quiera van a hablar Aceite Agua Coge tu mochila Y saca tu paraguas Olvíjate en la vanace que en La Habana estoy viendo. ¡Dale, Chate! Dale pa' Miami, que todo el mundo está viniendo. ¡Sí! Un pillote en La Habana seré, que en La Habana estoy viendo. Dale pa' Miami, que todo el mundo está viniendo. ¡Chate! Venga de La Habana, representando a los pillos, llamando a pillos menos sencillos. ¿Verdad, Chate? Cuando cogí el trillo, vaya atrás por aquí, más que vean que no chillan. ¡Ah! Oye, saca tu bandera. ¡Ah! Que se fume esa papela. ¡Ah! Ya que ando por Miami, pero no ni Cuba entera. ¡Dámela C! ¡Sí! ¡Dámela U! ¡U! ¡Dámela B! ¡B! ¡Dámela! ¿Qué dice? ¡Ah! 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 ¡Mano pa' arriba, no pa' aquí! ¡Mano pa' arriba, no pa' allá! ¡Repítelo conmigo, dice! ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! ¡Mano pa' arriba, no pa' aquí! ¡Mano pa' arriba, no pa' allá! ¡Eso! ¡No lo digo yo! ¡Eso lo sabe la gente! ¡Yo digo Ricardo Ajona! ¡Que había que hacer un juez! ¡Ah! ¡Esto es pa' también el té! ¡Ah! ¡Pa' que se caliente el ambiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mano pa' arriba! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Yo me lasé! ¡Ja me lavaba! ¡Ah! ¡Mano laú! ¡MIT! ¡Ke! ¡Me laay! ¡GAE! La Oaxaca La Oaxaca La Oaxaca Una pregunta, una pregunta. Bueno, primero, buenas noches. Una pregunta, ¿ustedes están cansados ya? ¿Cómo? No, porque si están cansados, me voy por carajo ahora mismo, para que sepan. ¿Quieren seguir la fiesta, sí o no? ¿Qué canción quieren escuchar? Dígame rápido, ¿qué canción, qué canción? La que me dé la gana a mí. Mira, no existe ninguna fiesta sin esta canción. ¡Manos para arriba, tampa! Y dice... Si preguntaste, si averiguaste por mí, Ahora está mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado. Ahora, ahora pongo menos bruto. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color. Voy a seguir siendo Jayco el inmortal. No te puede dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piense y razona. Ahora, toma, 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 toma otra vez. Que te dejo con la mano al aire otra vez, pa grandes los goces y los bailes, otra vez. A derecho y al revés, a la una, a la duele, a la... ¿Cómo dicen? Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. ¿Qué dicen? Más fuerte. Hasta que se seque el malecón. Si yo digo. Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puede dar cobiso. Si no lo hice cuando estuve en mis tropiezos, ahora no me puede dar cobiso. Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Mano pa' arriba, mano arriba Otra vez, que te dejo con la mano al aire Otra vez, pa' que te lo goces y lo bailes Otra vez, al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez, que te dejo con la mano al aire Otra vez, pa' que te lo goces y lo bailes Otra vez, al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¿Qué el mundo dice? Ah, hasta que se saque el malecón ¿Qué dice? Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón De una manera elegante Manos pa' arriba a las mujeres que están de fiesta Manos pa' arriba a los cantantes Dicen, mira, dice Otra vez Que te dejo con la mano al aire, otra vez No te pones en el barrio, otra vez Al derecho y al revés No te pones en el toque al revés Otra vez Que te dejo con la mano al aire, otra vez No te pones en el barrio, otra vez No te pones en el barrio, otra vez Si te siento orgulloso es el cubano Con la mano arriba, con la mano arriba, dice Más fuerte Yo no lo escucho Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Chao mi gente, gracias, gracias Lo siento mucho, pero se acabó el tiempo Dice Anthony que la policía está afuera Tenemos que irnos, chao Me queda una canción Una sola canción, lo siento Yo quisiera haber calentado Cantar las canciones que me tocan Pero no se pudo Aplausos pa' todos los artistas que estuvieron presentes No importa, con esta canción me despido ¿Sabes qué? Porque voy a poner tres en una Claro, Cere No me queda otra que salir con esto Yo sé que tú quieres, no dirás que no Mamá me lo contó Tu baila con uno también contó Mamá me lo contó Te te vieron perreando con tu amiguita Mamá me lo contó Cómo se pone esa muchachita Mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó Que tú estás acabando Con la quinta y con lo mango Ella se pone como se pone Ella me quiere matar Ella se pone como se pone Ella se pone letal Ella se pone como se pone Ella me quiere matar Ella se pone como se pone Ella se pone letal Mami, yo te enseñé Cómo se ama Pero me dejaste solo Sufriendo en mi cama Mami, yo te enseñé Cómo se ama Pero me dejaste solo Sufriendo en mi cama Ay, ay, Sosa Cómo está la cosa Mientras tanto de viaje Esa niña goza Ay, ay, Sosa Cómo está la cosa Ya yo estoy en zona Y yo a la ventura La muchachita se me hace la difícil Porque razón todo a su lado Es tan difícil Y yo quisiera hacer lo menos difícil Se me hace difícil Ella tiene el pelo largo Y la cara de revista Ella es farandulera A ella le gustan los artistas Ella tiene el pelo largo Y la cara de revista Ella es farandulera A ella le gustan los artistas Mira cómo se tranca Mira cómo se tranca Ella goza conmigo Y ahora goza con tu banda Mira cómo se tranca Cómo se tranca Ella no se enamora En el pelo que ama A mí no te me tranque Que ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo Su salsa es con todo el mundo Todo quien quiere ser millonario Con la mano arriba Chao Haciendo así Los hombres que no tienen miedo Las mujeres que no tienen miedo Con la mano arriba Dice ¿Quién eres tú? Si tú a mí no me incomodas ¿Quién eres tú? Si soy yo el que está de moda ¿Quién eres tú? Si a ti nadie te conoce ¿Quién eres tú? No me sofoque más Mejor evite el roce Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya me apagué una vez Ya me vuelvo a amar Después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya me apagué una vez Ya me vuelvo a amar Mientras así me voy Gracias con una huya suficiente Gracias Que Dios me lo bendiga Mañana nos vemos Gracias A quien van a matar O van a eliminar Si ya está demostrado Que yo soy el animal A quien van a matar O van a eliminar Si ya está demostrado Que yo soy el animal Candela Dice que cuando canto Las mujeres se alteran Que es tremenda cola Hay una pila de gente afuera Que soy número uno Y no me meten para hacer Lo sabe Y mujertera Candela Dice que cuando canto Las mujeres se alteran Que es tremenda cola Hay una pila de gente afuera Que soy número uno Y no me meten para hacer Gracias 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 A quien te va A quien te lo diría Que te voy a dar en todo Me da tu mamá de mí ¡Una bulla la gente mía! Mira Te falta corazón Te falta melodía Te falta talento Oye tú si suena Para que no pueda Para que yo soy de la nariz